Hola, muy buenas a todos, soy MakiBang y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V en modo campaña Estamos con la Wonder Warframe, o no sé muy bien cómo se llama en el Black Ops 2 Estamos en GTA V con un arma increíble, un arma que, si no recuerdo mal, era un arma que emitía unos rayos Que electrocutaba todo a una banda entera de zombies Y por eso me he puesto también... Mira, toma, no tiene rayos, lo he dejado plasmado en la pared Este arma es la que está en Black Ops 2, en la que usamos para matar a todo tipo de zombies Estaría guay hacer una, digamos, una supervivencia zombie con este arma, estaría súper chulo La he puesto con esta aquí porque me parece que es la adecuada con el zombie y demás Creo que deberíamos de hacer una supervivencia zombie, si os gusta este tipo de mod Hay muchísimos más, se me ha olvidado decirlo también, que he encontrado muchísimos mods de este tipo de armas De zombies Y si os gusta y queréis más de este tipo, pues no olvides dejar tu me gusta Y si no estás suscrito, pues suscríbete para nuevos vídeos Este arma sustituye la que es el fusil electromagnético Este arma que vino cuando salió PS4, o GTA para PS4 Está bastante chula Vamos a intentar matar a estos policías que están viniendo aquí Nos están molestando, nos están disparando y no saben que soy zombie Y a mí no me pueden matar Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver Oh, 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 creo que se laguea un poco Vamos a ver, a mí me gusta disparar a los helicópteros Toma Dios, se lo ha cargado en el momento Molaría que echase rayos Creo que puedo hasta incluso modificar el mod Toma, vuela Como mola, chaval Madre mía Vale, vale, a ver Es que molaría hacer un rollo de supervivencia zombie Con las nuevas armas que han sacado de Black Ops 2 De zombie También está la Blundergat Si no recuerdo mal, era una escopeta También la vamos a ver en varios vídeos Repito que si os gusta Pues seguiremos viendo otro tipo de vídeos así Hay muchísimas armas muy divertidas que aún no he subido Y que no he visto en ningún sitio Así que molaría enseñároslas Y con algún tipo de supervivencia incluida Para que no sea solamente enseñando el mod así, tal cual Así que bueno, a ver Que vienen dos helicópteros Una izquierda y otra derecha A ver, uno por aquí Eliminado Y otro por aquí que están bajando Espérate, espérate Toma, ¿a dónde vas? O sea, ¿a dónde están bajando? Madre mía, cómo bola Están, están Hay muchísimos policías aquí, ¿no? O sea, me están acribillando Menos mal Madre mía, cómo ha aparcado este aquí, ¿no? ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? Os voy a enseñar una cosa que todavía no lo he enseñado Que es en primera persona Que es cómo realmente mola A ver cómo se vería apuntando Tal que así ¡Hola! Mirad cómo se ve en primera persona ¡Dios, qué guapo! ¡Qué guapada, chaval! ¡Dios! ¡Dios, cómo mola! ¡Cómo mola, chaval! Vale, vale Eliminado Madre mía Me he quedado sin balas Me he quedado sin balas Del fusil electromagnético Pero no pasa nada Porque yo hago así Y directamente Me meto las Me meto las balas Que me hacen falta Vale, bueno, pues Yo creo que Viene bien Eso de De cambiar Ponernos el modo supervivencia Vamos a intentar a ver Si no nos persiguen más Que me dejes Que me dejes ¿De dónde estás? Mira, mira, mira En cuanto bajen, ¿eh? En cuanto bajen Me los voy a cargar Ojo que Mira, por ejemplo Este, Dios, es que es difícil Es difícil de apuntar realmente Vamos a ver Este tiene que bajar Estoy esperando a que hagan rappel Pero Como no bajan Les hago que bajen yo Vámonos de aquí Que vienen muchísimos policías Vámonos de aquí Vámonos de aquí Madre mía Que bien se ve en primera persona Este arma Es realmente bello Lo que no se ve bien Es, digamos, la mano Que agarra el fusil Ahora se ve bien Y ahora se ve mal Creo que No, no se ve mal Lo que pasa es que Se atraviesa Atraviesa Creo que Creo que atraviesa No sé cómo lo hacen Realmente, chicos Pero Es increíble Cómo llegan a pasar Armas de Por ejemplo Como ya digo Las armas de De un lugar De un juego a otro Es realmente increíble Mira, los estoy perdiendo Los estoy perdiendo A ver si los consigo perder Por culpa de este De aquí Que No le he dado A ver, recargamos Ahora sí Toma Sí, señor Volaría, por ejemplo Aquí arriba Aquí arriba Sin más Aquí arriba Una supervivencia zombie Molaría con armas Y con amigos Y demás Estaría Estaría bastante chulo Un modo así Con Con estos tipos de armas Madre mía Madre mía ¿Cuántos policías Nos están siguiendo? Vamos a ponernos aquí En tercera persona Están apuntando, eh Están apuntando Ese viene Pero se va Uf Casi le doy, eh Espérate, espérate, espérate Espérate Escóndete, escóndete en el coche Toma Por esconderte en el coche ¡Hala! Estaba tuneado ese coche Olvidaba de que estaba en el modo campaña En el modo campaña Hay algunos coches que están tuneados Uf No quería romper el coche Quería romperle La cadera a este tío ¡Otro helicóptero! Último helicóptero que destruyo Madre mía ¿Has pasado por el medio de los dos? Vale, ya no Ya no esquivas más Vámonos de aquí Vámonos de aquí Let's go Bueno chicos Pues solamente eso Quería enseñaros este tipo de armas Que ya os dije en el anterior vídeo De que he vuelto Estaba de ocasiones y tal Así que empezaré a subir vídeos Más a menudo De tipos de mod Así y demás Y... Si llegamos a No sé Pocos likes Si llegamos a 2000 likes 2000 nada más Si llegamos a 2000 likes Subiré un vídeo de Supervivencia de zombie Con armas de Black Ops 2 Que la verdad que vale la pena Intentaré hacer una historieta Y demás Así que lo dicho chicos Si os gusta y queréis más Ya sabéis Like favoritos No te olvides de suscribirte Si no estás suscrito Para nuevos vídeos Para no perderte ningún vídeo Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Un saludo Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡He clavado la cabeza! Chau